Nosotros venimos por el problema este de mentir, ¿no?, que dijo el intendente que había arreglado esta calle hasta el frigorífico y, bueno, que había limpiado todas las banquinas, que, bueno, lo dijo hace poco en un programa que tiene el municipio que se pasa por cable de visión. Entonces nosotros tenemos que salir a mentir y, bueno, después el problema de la iluminación, que, bueno, cada 50 o 100 metros tenemos un foco, ¿viste? Y, bueno, me entra tanto allá de la aviación para adelante, si ustedes pueden mirar después y firmar la cantidad de lámparas y eso que han puesto. Y otra el tránsito, recién viste que estamos mirando el tránsito, es incirculable. Y otra el peligro, bueno, de acá de la cuneta, ¿no?, de acá de la Mujica, que, bueno, ha quedado toda esta tierra amontonada y... Llama la atención la profundidad sin protección que tiene esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que esto es un peligro, ¿viste?, para los vecinos y, bueno, para mucha gente que transita, ¿no?, los autos. Es un peligro barro, ¿viste? ¿Cuánto hace que esta obra quedó así en función de la tierra que hay al costado? Y esto hace un mes y medio, dos, más o menos, que está así. Bueno, hace poco, después que yo hice la nota en punto por punto, que fuimos con la mesa ejecutiva, el otro día, bueno, se ve que el intendente le mandó a tapar, porque esto era todo montaña, había una pasada por acá nomás. Pero, como siempre digo, ¿no?, el carrizo no es gisman para arreglar todo, porque él, viste, se encarga de todo. Él no es, viste, para... no puede arreglar solo con la máquina, él es solo todas las cosas, ¿viste? Y después, bueno, el tema del peligro este, y, bueno, el barrio, bueno, vos podrás ver, acá pasa el regador a las 10, a las 11 de la mañana, tendría que pasar hasta ahora. Y después el peligro del tránsito, el frigorífico, ¿no?, que se está por abrir ahora en estos días. Y, bueno, un peligro para la gente que no tenemos loma de burro, no tenemos, viste, cosa que digamos, el tránsito, mirá, acá ustedes mismos lo ven. Esto ni hablar cuando sale la gente del frigorífico, que sale apurada, ¿no?, por ahí a la casa. Lo que pedimos es, viste, que no le mienta a la gente, que no le mienta a ninguno de los barrios, eso como le miente, pues le miente a todo el mundo, que dé la cara como intendente, que se siente adelante de nosotros, que lo atienda. Y, bueno, nosotros lo que queremos es soluciones, viste.